El Comunicero Después de comenzar hubo dos invitados de la Esclavitud que en buen tiempo conocí para nosotros. Fui al Comunicero y contribuí con su información de un documental diferente que nos trae Esclavitud para comenzar a planificar mucho más bien. Tanto personal pero también lo que me ha bien atendido con el propio año que estaba estudiando y encargando para sobre el propio aspecto comercial, económico de la Esclavitud que nos trae efectos de la expresión cultural etc. Pero no hay alguna cosa de la Esclavitud intangible pero que no hay presente en el día de hoy. No hay que influenciarnos de la manera de pensar a través de la Esclavitud de la Esclavitud y de la Esclavitud de la Esclavitud que nos trae a través de la Esclavitud de la Esclavitud su rol que tenemos en la esclavitud, a través de los años, años, y a pedir despensa también. Y de manera que es presentado con el abuelo delante, a través delante, el proceso de comenzar, de manera establecer, desde diferentes instancias, a través de los años, a atender este tema aquí, por el proceso de un coche con el abuelo de los hombres, históricamente, comenzar a reconocer, y pedir disculpas. No me gusta que era, era un primer paso, de un poco de cosas, como se sucede ahí. Me estoy muy contento también, de que nuestra banca, decidí también, poner fondos disponibles, para venir con el estudio, más allá de él, sobre las consecuencias, por ejemplo, de la esclavitud, con más pequeños, de la salud, la salud, Pero, hasta acá, gente, por un setting, la medicina, también con su dieta, una dieta, un hobby natural, basada por hobby natural, machete y suco, salgamiento de alimentos, manera, y poner alimentos, de manera, no sabía conocer, a través de Ayana, un proceso, un hobby desconocido, seguro, para el africano, que vivan más, para dentro del país, que tiene menos necesidad, de salir, para perseverar, la comida, consecuentemente, para tres series, de un set, no solamente, su dieta diario, para pasar, y para cosas, un hobby suco, un carbohidrato, un hobby comida, y un hobby comida, de suerte, que piccó, de rentabilidad, y consecuentemente, va comprometecer salud, de un grupo racial, para centenares de Ayana. ¿Por qué ponen también órganos, de animales, y otra voz? Un dongo, un hígras, y cosas así. Y estoy muy contento, que si no te interesa, en Netflix, o te abonan, en Netflix, hay una serie de películas, con el año pasado, un libro, de un señor, Poe, que hace un estudio, de influencia de África, de la cocina norteamericana, principalmente, del sur de América, cuando se llama agua, como soul food. Entonces, no solamente, porque es de perspectiva americana, el señor viaja, va a África, en diferentes países, y muestra, por ejemplo, qué comida, es alimento, no africano, con el hígras, que manda. Por ejemplo, si tienes la patia, es un cosco, es un vino de África. Bónche, uo, preto, es un vino de África. Yambó, lo que no se llama yambó, es ocra, es fruta, es un vino de África. Pues, es un vino de Mente Chiquito, como nosotros, de Sorkham, que nos conocemos como Sorkham, que nos conocemos como Sorkham, que, por ejemplo, con nosotros conocemos un alimento, que nos conocemos de nuestra dieta diario, que está fundi, que es un nombre más congolés, de Lingala, que viene de fundi, que está un alimento, que viene de Pergador, que no está bastante, que tiene la cantidad de Sorkham, que nos conocemos en Angola, en el país, en el norte de la costa, más abajo, en el surtoeste de África, que no cambió, a través de Ayanan, para el maízio, el maízio, el maízio, luego, tenemos una cosa, que es muy buena, para el comercio, para el maízio, que es más barato, no puede traersele, más lejos, fuera de Sudamérica. La tercera es que es fundi, que es un costo africano, a cambio de carácter, lo que está preparado, entonces mira, es fundi real, que nos conocemos ahora, que viene de Ayanan real. Es un precio, sí. Para mí, muestra, por ejemplo, si nos tenemos ahora, que hay una prevalencia, de la renda de Colón, en el continente norteamericano, surafricano, medioamericano y Caribe, una prevalencia, de la diabetes, de la renda de Colón, está una consecuencia directa, de la esclavitud. Para sobre, por ejemplo, una buena nota, de un día de la fiesta, principalmente en dezembro, un regalo, de la batalla, ya no puedo llamar, sino un regalo, de la batalla, acerca de la donna, como cativo, está suco. Está para dar cosas, de pecado, pecado, y salmón, también, un costo, bien de suerte, pero seguro, pecado, pero está para dar allá, y, haren, pecado, pero está para dar allá, y, después, bien de suerte, bien de suerte, pero todo el costo está salgando, todo el costo está decir, pero está para dar allá, como un regalo, de cosas. El alimento para nosotros, para años después de la abolición, de la suerte, no se considera como delicia, no, de fin de año, pero de facto, está para dar producto de regalo, de dono, de engendro, que, consecuencias, de nuestra dieta, un consumo sumamente alto de suco, que, la consecuencia, es decir, para nosotros, y para nosotros, es decir, de la gente. Es decir, visando así, vamos a hacer una buena pregunta, por ejemplo, órgano de animal, de toda cultura, sin excepción, toda cultura, con más investigación, por algo, procedencia culinaria, después, no, 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 como cativo, no, 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 o el jefe de la tribu. El órgano no está tirado a fuego. La persona no tiene una cosa digna para comer. La desclavitud también es un desarrollo net contrario. La carne está para el dono y el órgano está para el cativo. Entonces, dice que no se trata deliciosa en lo que no se internaliza y llaman deliciosa en el mondongo, sobre el mondongo, cabeza cuigra, pata de cabrito, pata de galinha, etc. Pero la dieta de los africanos no está existiendo. Entonces, si el animal no está presente en la región donde está vivo y dos, si el mes es un producto de sacrificio es también tabú para comer el órgano. Entonces, si no puede comer, es creencia en el mundo, si no puede comer el órgano de animal, es un tabú, es un cosa sacrificada, una deidad, consecuentemente no puede comer. Pues mira, es influencia no tangible, la medicina, la esclavitud, la manera de comer, a través de la salud, afecta la salud de nuestros antepasados, y si no está consciente de ello, afecta la salud de nuestros descendientes. Es interesante, la persona morena, si no se puede comer, 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 y de la cultura también costan para atender con una leza. Sí, sí, sí. Y yo creo que es una pregunta sumamente interesante para sobre no solamente el conocimiento que Dios no tiene el conocimiento y sobre si no tiene conocimiento y no se lo no está sin dar ¿Por qué me dice así? Obviamente no está realizando si la tendencia de mirar cosas siempre fuera de perspectiva de presente porque no está ahora aquí No se vea mal ahora aquí No se vea un dolor de cabeza no se vea un aspirin No se vea un dolor más tanto No se vea un doctor Doctor escribió un remedio para nosotros Si la situación está un día más serio no se vea un especialista Si los especialistas están en no se vea un hospital Para más de 250 años el cativo no está para tener el lujo ahí El único lujo que yo tengo es que si hay gente en su vecindario que tiene un conocimiento de comprar cura de hierba o de un ritual que no se vea un conocimiento entonces no se vea un tradición cuando nos conoce que no se vea un problema lo que no se vea un tradición y en su conocimiento Y eso está teniendo un hospital Pero hay un gran lanzo de cirugía, porque en cada día hay un documento que el doctor Bonero tiene un hospital que me escalta, porque me toca tener un tipo de juicio. Un tiempo después, ahora que el gobierno colonial ha hecho investigación que tiene muchos muertos innecesarios, pasó el carbono. La manera en el que me explica, es cativo no es una gente, es un producto. Es un producto que tengo que producir. Si es un producto que tengo que producir, está muriendo temprano, entonces pérdida para su dueño. Si es un producto que tengo que producir, está malo, y no puedo producir, está pérdida para su dueño. Consecuentemente, en un cierto momento, me dicen, no, a mí no puedo. Depende solamente de arriba y curandero, o que es curandero que tiene presente en nada. Probablemente también. Ahora, con la iglesia católica, eso es decir, también tengo cosas que nos tienen que tener, vamos realizar, porque no tengo gobierno colonial solo. La iglesia católica también tiene un rol enormemente grande en la represión del cativo. La represión del cativo es tenerlo sumisos, y no por exigir su libertad, para tenerlo sumisos para todo lo que es por identificar su mismo, su procedencia, para declararlo como diabólico. Entonces, para años, me dicen, es trabajo de curandero, de gente que está malo, que está curandero, y tengo que establecer el curandero, para años, también aguardo reprimir, para sobreconsiderar como diabólico. Brujería. Brujería. A mí, me tengo, no puedo comprender, como puedo categorizar algo como diabólico, o brujería que ayuda a la gente. Si hay que tener un problema psíquico, eso ni así, nosotros no estamos ni papi de género. Ahora aquí, nosotros estamos más deprimidos, nosotros estamos dando de casa, estamos mandando cinco sesiones, ser como psicólogo. Es cativo, cuando no tiene su libertad, ¿cuál que está su hijo o feje? ¿Cuál que está forzado para crear, para producir más tanto cativo? Porque cada hijo que nace está un hijo cativo, está un propiedad, un producto más, un medio de producción más pedónico, ¿onde por ahí? Sí. Yo te explico, es muy interesante, porque es parte de género bastante, no sabes de África, pero todavía en nuestro papiamento, yo te diría que el nombre de género, que se llama arhuac, ¿cuál? 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 cuando, por ejemplo, desarmo la misma Tendrво süper, que se van a hacer problemas por el per symue, que es particularmente la 먼 de la이라, y pone el poaje en la tierra. Lo espacio es muy, como cuando trichamos de ser sin el traduje , presifluja a Theater poquito y trajo del perro, Tage del Perro, tiene el dedo nuezcado de la iglesia para el perro perro, que no controla el perro��o, usan por una hola. Me así, y para mí, que es un babalau cubano, a venir a esconder de la culpa de la humanidad de un sacerdote, y a él y a él, 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 y a él. Pero no hay que ver con la mano, que mira un... Para la creencia, me explique, me lo digo... Me lo digo, me lo digo, me lo digo, me lo digo, me lo digo. La creencia que tiene origen africano es lo que se llama magia de asociación. Entonces, para mí, me gusta una idea, más o menos, una pieza más allá, más allá conocí con Celia Cruz y canta lo que se llama El Hierbero Moderno. Cuando me dice, traigo... Entonces, me dice el nombre de hierba, entonces, para aquí está. La creencia es africana. Celia Cruz es componente que ha componer piezas y no ha componer por nada, pero así es también. Entonces, mira un hierba y dice que es la propiedad de hierba, es la propiedad mágica de hierba que se asocia con algo. El hierba, por ejemplo, para vista, para ver, en español. ¿Va compreendrán? Entonces, así también, en la mayoría de culturas hay que un hierba y su propiedad de hierba se asocia con lo que... Por ejemplo, para la basura preta. Por ejemplo, si no se asocia con la basura preta. Por ejemplo, si no se asocia con la basura preta. Pero si no se asocia con la basura preta. Pero si no se asocia con la basura preta. Ahora que me estoy contento con Dios de una salud con mi vida para mi por presenciar, sí. Mientras que nos atreenda ahora que den una aceleración espiritual. La media medicina. Nos atreenda una aceleración espiritual para lo que tenemos descendencia. Mientras que es generación ahora que de investigador, de gente que está interesada, para que cosas aquí, joven que está viniendo. Nos atreenda ahora que es una generación grande, de gente que está interesada para investigar. Para ser consciente de cosas. Y mientras que es donde hay cosas que están propulsadas, es hecho que ahora que la gente está pensando, aunque tengo cosas así, que aún no está siendo tan claro para decir, pero es hecho que no se llegue al punto que lo que tenemos con los institutos que está diciendo. De los institutos es muy cruciales para que no se llegue al fenómeno de la slavitud. Y mantener financieramente por tanto tiempo, por tanto tiempo para explicar, no se debe de decir, 10 o 20 años, no se debe de decir, 20 anos. O sea, mantener todos los años. ahora que voy a reconocer que va a ser una falta y ahora que voy a estar dispuesto para corregir la falta el cristianismo no es una cosa redención redemption no es en inglés entonces mientras que no se llegue al punto ahora aquí y lo que está sucediendo ahora aquí está una redemption entonces tengo una época muy importante entonces de nosotros nosotros tenemos una época más importante entonces me no puedo caber me dice cosa que vota un día no solamente por bonero y me dicen de cosas que no no me sentaba ni bo pero no consumen de mis atorien vota haciendo un trabajo así no valioso con instituto no no está encargado o que tiene encargo para hacer no está haciendo a poter hacer sobre lo que vota generando la información lo que vota acumulando la información por entrevista en la computación por investigación en la computación por publicación en la computación y lo que vota me dice que era una cosa así grande con la sociedad de digitalización de todo lo que va acumular va a crear una herencia que va a durar un poco más largo que la vida con Dios lo donado y me dice que era esa cosa más grande no solamente para bonero pero seguro para corzo también para arroba con me dice que era una cosa para un poco más que haya no solo tiene nada más otro por beneficio ¿qué influencia de religión y de religión africana de nuestro sistema que me liberan cícero veo que estaba estaba de alguna manera de mi pasión no tengo tiempo pero está bien para vos explica en inglés no han dicho cuando el camino se va a durar el camino se va a durar me cambiaron a base de mi pasión me presenté un poco de acerca la cultura de la creencia de la origen africana de un poco más de un poco más de un poco más pero un poco más de un poco más y que cuando el camino se va a durar el camino se va a la babalau nos tiene un población y no la corzosa arriba bueno era un población cristiana mayor 90% cristiana pero es hecho que aún tiene traductor de misterio tiene barador de misterio tabay de misterio tiene santero tiene santería tiene y fa tiene así nada tiene obvia en inglés y eso en inglés usted viajaba así y y van de así también tiene curandería tiene otra cosa que no está tradicional cristiana a mí ya me ahora que cristiana colonial está probado que nos está que quiere nos tiene de de nos de nos de que tiene un 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 espiritual de nos vida de nuestro universo que creía para Dios y nos por llegar a un momento que nos conocen para cosas de nuestra salud de nuestro estado psíquico etc. entonces es creencia y con los antepasados no estaba ahí en la queda y él vieron cosas así lo único para sobre voy a me tengo un manuscrito como escriba origen de práctica espiritual africano en la corso aruba y el manuscrito tiene años mas con 10 es el único motivo para que comina la publicación sobre publicación un book y seguro un book de envergadura y un book de seguro 500 páginas y no podía llevar mi propio gasto 10 años pasaron pero hace un petición para financiamiento de parte de Bernardo Alfonso pero la luna se contestan de que manda pedir ok mamá si un petición contra para con mi contestan de un miembro de directiva de tiempo de Bernardo Alfonso me tengo email guardado el día ya no está financiando proyecto en Diabólico y me dice publicamente pero dice y contestan con mi dice Bernardo Alfonso no está publicado y me Diabólico es simplemente divisar lo que nos conoce por ejemplo como montamiento de bruja traco misterio etc etc nos conoce en Corzó nos conoce en Aruba nos conoce en Boneiro su origen y africano 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 grupo étnico y la llega a corzó cuba haití sur américa también es lo que nos conoce como montamiento de la corzó fuertemente influenciado de venezuela costeño venezolano creencia de arahuac venezolano maria leonza yara etc etc que crea a través del comisamento final del siglo XIX bien arriba crea un corzó único es lo que nos conoce es único es un poco pareja que son de San Domingo y de Venezuela es un corzó crea una corzó y existen 10 días ya pero también el ritual de la religión también es el catolicismo también las cosas de venezuela se comis Santa Bárbara bendita mes se comis a Jai Báratop San Miguel Arcángel San Pedro Antonio un ejemplo de María Leónza un dios indígena venezolano adorado pero esta creación de dios yara pero no en el nombre de un iglesia católica no pueda resistir más creencia indígena venezolano adorando el nombre de María y creía un deidad María Leónza pero león hasta Yara el dios de solo de África no dios solo indígena venezolano y la descendencia africana llegada a Corsau el tráfico entre gente no solamente cativo pero indígena de costa venezolana producir un culto único 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 de Corsau es un cosa de Corsau pero no tiene una opinión tiene brúa tiene montamiento tiene trajo misterio tiene pero es un cosa único de Corsau y hay elementos de Corsau que hay origen o similitud con Santo Domingo que culto de misterio 21 divisiones en Santo Domingo y tiene algún elemento de santería cubano dentro aquí como sobre el final de año en 1980 que tiene un tráfico más acelerado entre Corsau y Cuba y ser conocido de la tradición espiritual cubana santería la regla de Rocha y viene batizada en santería viene back entre ese elemento pero crea un único de Corsau es lo que es lo que es 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 abier y religión afrocaribense es porque es bueno o malo es bueno o malo de espiritualidad no tiene existir en China China conoce el concepto de Tao de Yin y Yang ying dos cosas que tienen otro lo que es malo para un porta bom para otro lo que está bom para un porta malo para otro de malo y si mira yin 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 malo tiene bon tiene malo esto queda un cosa subjetivo y contextual pero 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 está contra mi si un gente por ejemplo que está sint que tiene un senhora que tiene psíquicamente viva que ha hecho con su casada corta su orelha casano está complicado con su c que pasando y que me pude vivir con entera situación aquí Y había muchos rituales, muchos bebés, muchos perfume, muchos bebés, muchos bebés, los bebés, los bebés... ¿Y tú usaste una camisa de soda a un job? ¿Y tú usaste más de estos rituales? Sí, no, no. ¿No sabía? No sabía que sabía que sabía que sabía de coco. ¿Qué es eso? Yo me he usado, en el coco, en el corte cabello de hombro, Puedo poner dengue, dengue poner urina, dengue poner alcohólico. Cada pequeño hombre decidió dar un baño de sal eficaz y sacudía el coco. ¿Te ayudas? Todo el hombre recibe. ¿Te ayudas? Me ayudas. Ahora que nos parecen más lejos, ahora que voy a poner su agua, es algo bueno y malo, voy a poner una urea, porque para no morir, voy a tener un ritual, voy a poner agua y eso por atrás, un café lenta, dengue. Voy también repasar, por ejemplo, de la película de la boca de San Antonio, escena también con Irina Penso, que no entendí. ¿Es ahí? ¿Vo justificar algo sin aquí? Pues ahí esta creencia de gente, y voy a notar... Ahora como consta creencia de gente, también es un asunto entre gente y su Dios. Es más difícil para parar por poco, como gente, voy a juzgar y avisar, es un asunto malo. Es decir, un asunto entre Ecos y Dios. Si está siendo un asunto malo, es consecuencia de la primera vez. Pero si tiene un asunto constante en toda la cultura del mundo, y todo lo que no se llama ley de karma, de lo que es bueno, si es bueno, si te paga un piso con tu nombre, si te paga un piso... ¿Puedo pagar un piso con la creencia africana? Pues sobre... ¿Puedo pagar un piso con la creencia africana? Pues sobre la creencia africana, pues me parece que es bueno, donde es constante en la espiritualidad africana, que es el producto de la vida, que es bueno. Entonces, donde es la enseñanza principal, que es bueno, que es bueno, que es bueno, y todo el ritual, que es bueno, que la mayoría de las culturas africanas, se trata para ver con la creencia, para que la gente sea consciente, como tengo una buena vida para que yo mora, que yo mora, que yo mora... ¿Qué? Ese es el pensamiento. Una buena vida para que yo mora, que yo mora y que yo mora, que yo mora. Y una vez, otra cosa está, una vez, una buena fruta para otra. Y ahí todos los que quieran, para que yo piense de una buena mora. Se me trata de avisarme aquí. Estas son creencias de nosotros. Esas son maneras. No, pero esta es una manera. El ritual de ocho días, por ejemplo, de nos, que completamente perdí, es un ritual de ocho días que tiene su origen de creencia espiritual yoruba. Es nítido. Tú miras, por ejemplo, la banda bow, un mundo que usted vino a hacer ahí, pero el ritual de ocho días es de lanta alta, es de ocho días, de lanta alta, con un ritual que está en la banda bow principalmente, es un cuadro con el ritual que se llama Itutu, de yoruba, que después de en los nueve días, después de en los nueve días también hay una cosa que se llama lanta mesa. Con esta lanta mesa, que se quiebra está yo, se organiza un comimento, pero en el final del comimento es de ocho días, se quiebra está yo, para que haya espíritu consciente con su lazo con el mundo a quiebra. Entonces, el ritual de ocho días es de ocho días, que se quiebra está yo también. ¿Va a comprender? Entonces, por lo tanto, lo que sea, va a perder, pero esto mostraba la reverencia de los africanos, es el momento de todo el mundo a cumplir. Antes ya, antes ya, mi grande, por ejemplo, ahora no puedo ir muerto, y dice, voy a cumplir para mí. Sí, sí. Sí. Cumplir. Entonces, cumplir con obligación, para sobrar esta parte de la ecocación, que puede ingurrarse, para tener una buena vida, para tener una buena muerte. Bueno, pero nosotros vamos a ver parte más cultural, musical, que es algo que puede ingurrarse, porque en la cultura, nosotros conocemos el idioma de papiamento, que da buena versión, que da buen pensamiento, tocante, formación de idioma de papiamento, que no se conoce hoy en día. Eso es lo que nos conoce hoy en día. Sí. Frank Martínez, Arion, tienes el de la chón, Joyce Lane, Clemencia, tienes el... Así, tienes que originar, cuando eres un lenguista, también tienes la idea. ¿Qué es lo que te piensas? A mí, tengo uno, es una persona controversial, me está, uno que me tiene más referencia, para retener mi vida, para ver Frank Martínez, Arion, una referencia, pero me notan, suscribir, en el pensamiento, de que el idioma, nace, para que él llegue al corazón. El idioma no nace, para que él llegue al corazón. Para que me dice así, como la teoría del Cabo Verde, es como una... Sí, la teoría de que él nace en el Cabo Verde, porque esclavo en verdad, tiene un golpe cativo, el trafico, todo está, porque el saco cativo, fuera de la región, también está, y también permanece, un tiempo en una isla, porque no es un Cabo Verde, pero tiene una isla también delante de Angola, también, con un centenar de años, asírbico, y me ha su propósito ahí. ¿Cuál se dice? ¿Tobo? No, el nombre de Sautomé. Sautomé también sirve a mí su propósito ahí, pero si la teoría es verdad, quizás está, quizás está amigado a veces, pero si la teoría es verdad, ahora nos metemos en los papiamentos, nos metemos en muchas palabras de origen africano. No tiene. No tiene. A mí me contan cinco. Ahora me contan cuántas palabras y veras holandes tienen el papiamento. Cuántas palabras y veras tienen el papiamento. Cuántas palabras, y su nombre para hierba, matanán, etc., etc., región, etc., que tienen el papiamento. Cuántas palabras de origen portugués que es para no hablar más español, podrán decirle, no, el lenguador no, para no ser pafón de corazón. Así que no. Entonces, para que me debes seguir, ahora me miran, y por mí, a publicar, algún tiempo pasado, y por mí, carta con un año por año, de 17 pico, que una señora escribi en la sufrae, con el baile de Holanda. Palabra de la manera de ducha, etc., etc., y señora de origen holandés, pero casi escribi. Entonces, a mí te llegan a la conclusión que un lenguador con dos grupos económicos me estaba necesario para no poder comunicar con otro. y que se diablos sefárdicos con los Entonces, esto explica, por ejemplo, la presencia de gente, por ejemplo, de Nankas, gente no puede tratar de ser como cativo de Kass, yaya, etcétera, etcétera, que afecta a influenciar la construcción de frase, la construcción ortográfica de la lengua. Entonces, metiendo un ejemplo, voy a leer un poco de Nicolás Guillén, un poeta cubano, pero yo conocí que es Kibi, pero yo creo que fue de Bantu, que no tiene papel en la cola. Entonces, hay una interacción entre un blanco holandés, un negro, un negro africano, Bantu, Congo. Entonces, Bantu te dice, tú te decía a mí que tú holandés. Vos estás bizzámico, vos estás holandés. Entonces, voy a mirar la construcción de frase, y voy a decir, ah, él me admira la influencia africana, pero no que la lengua crea fuera de un origen africano, vira papiamento, pues sobre ese es notar. Si estaba en la cena, nos lo que da con una herencia enormemente grande de palabras africanas, que no tiene, dar, voy a mirar el contrario en ese ahí, por ejemplo, nosotros tenemos una cocina, nosotros tenemos un ases, nosotros tenemos un copo, nosotros tenemos un forque, nosotros tenemos un trepote, etc., 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 no hay una palabra, incluso, talión, como voy a realizar, talión, la palabra flamos para talión, un borde, un eid borde, un talión. Entonces, nosotros vamos a realizar ahora, y ahí, con un cámbar, un cachi, un cachi, etc., 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 que viene ahí, ahora voy a mirar, y el buque de fondo, la señora Mayer, que se escribi, está sin, está sana, que también te mostramos cuánto palabras de origen sefárdico tiene un empapamiento, entonces voy a decir, no, es un lenguaje creyente, nacen en el corazón, entre dos grupos, que también se debe comunicar con el otro, por motivos de un interés económico, y que tiene un rol de un africano presente, con ayuda, guía, y proceso. ¿Cuántas palabras que voy a mencionar ahora? Uere, uere. Uere, uere está en trábel, bochinchat, en el idioma yoruba, maribomba, funci. ¿Bululu dame? No, bululu no. Jingeri. ¿Qué dice eso? Jingeri, porque no sé quién, voy a saber que está en jingeri, jingeri está en la gente que está vivo. Ah, ok. Pero no vivo tiene sentido, digo, pues, bota más allá, en el holandés se dice, beidahunt, no sé, me voy a decir jingeri, entonces, jenghele, otra palabra también, como estamos. Todos están viniendo de mismo origen, de origen Wolof, Wolof es el idioma, con la papia de Senegal, Senegal, Gambia, y en el pueblo. Entonces, esta viniendo de... Aria, yo pieno, no te realiza, un estudio que no es así, Machetiki, aguardó conquistar ronde año 1200, donde Arabenán. Entonces, Arabenán, es que hay un grupo grande de región, donde hay gente que puede leer, árabe, es Kibi, y por la cuenta. Entonces, un espíritu del Islam, es jing, que viene de jinx, que no se conoce en inglés, en inglés, es jinx, pero también es jing. Pero jing, es un espíritu travieso. Entonces, la palabra jingale, la jingaleta, es parte negativa de un jingheri. Ok. Entonces, el jingheri, es un espíritu, un beidahan, un ayuda, pero la jingaleta, es un estrogado de cosas. Pero es interesante, cuando yo me he mirado, la palabra, yo me he mirado en la noche, en la noche, pero el papá, yo me he mirado en la música, por ejemplo, cuando yo me he entrevistado, un instrumento musical, yo me he mirado en la corsoa, el punero, no, el bamba, donde no, yo me he mirado en la corsoa, no se conoce bien, yo me he mirado en la corsoa antes, pero ahora aquí, cuando yo me he mirado en la corsoa, ¿cómo es esta situación? Esa es la región de la corsoa, donde yo me he mirado en la corsoa, y yo me he mirado en la corsoa, en la corsoa, un depósito de cativo. Cativo, no te he mirado en la región de Cativo, en la infancia, cuando yo me he mirado en la región Inglo, la preferencia sea de Cativo, para que sea tradicional, traficada en Cativo, se creo que ac drink a Cativo, ahora es la región Congolese, la región de idioma, de cultura, la naturaleza, lo que Fool... 跑 a laكل, luego, Producto, El Minas y en la región más norte de Ouest de África, también de Senegal, Gambia, Guinea, etc. Lo que tenemos en el país, en las regiones, no estamos llamando a China, pero eso es bien el nombre. Pero por ejemplo, el Bokht, yo me he hablado de Atlas en el Bight of Biafra, pero el Bokht es conocido como el Golfo de Guinea. La mayoría de ellos me gustan de nuestros idiomas y dicen que viene también de Guinea. Y dicen que viene de Guinea, y luego de Luango, entonces, mira, es hora de dividir y conquistar, y luego ponen región de cativo contra otro. Para sobre, por ejemplo... ¿Cómo se dice Luango? ¿Qué es Luango? Luango está en una región de Angola. Por eso, tiene una flora, tiene un mato que se llama puta Luango. Sí. Para sobre el tipo de colón, debemos considerar que Luango, es una palabra, es un salto de palabra, de manera de pensar en holandés, Luango, para que la gente vean los que los colones son los que se hacen. Los colones son los que se hacen. Pero tiene un problema con las cosas, hay una palabra, es una palabra, que se llama gente Juku. Juku, es una región, entre Guinea y Benin. Hay un grupo cultural que se llama Juku. Vos siempre están expandiendo, ¿verdad? ¿Verdad Juku? Era la gente que no era lo que era, pero yo no era para hablar mucho, pero por eso yo era estímulo, Pero eso es que tengo un cativo con Efik, por ejemplo, Efik de la región de Níger, que es lo más interesante de pasar, que tenemos en Carabalí, de la región Carabalí, ahora tenemos en Abacoa, pero tenemos en la cultura Efik. Tenemos que conocer la cultura de la escuela de Esquibi, tenemos que conocer el sistema binario de cifras, y tenemos que promover la cultura de los africanos con la sociedad secreta. Con los conocidos como Mazon, tenemos que tener religión, tenemos que tener sociedad secreta de gente y hombre. Y tenemos que tener una rígida de un pensamiento, por ejemplo, que se puede pertenecer a una sociedad secreta ahí. ¿Esto es un tipo de hermandad? Un tipo de hermandad de hermandad. Una de las primeras cosas que tenemos que establecer es el sistema de SAM. El sistema de SAM es el grupo Efic, el grupo étnico Efic, tenemos que tener un concepto de cooperativa, no tenemos que tener una región pobre y próspera, y no tenemos que conocer como tenía ya, no tenemos que conocer, y el grupo de personas que dicen que yo soy abacoa, si se puede pertenecer a un círculo abacoa en Cuba, por ejemplo, se puede hacer un grupo y me dicen que yo soy abacoa, se puede pertenecer a un círculo abacoa en Cuba, se puede pertenecer a un círculo abacoa en Cuba, ahora cuando llega el corazón, que hay el sabor de Etúma, la cambia completamente de corazón, ni como parece que es joropo, pero si tiene un waltz, si tiene un waltz joropo, si tiene un waltz joropo, por ejemplo, no tenemos que traje, un waltz joropo está más fácil para componer como tocar la música musical, pero el waltz, por ejemplo, de John Cocopalm, el biel es el sabor africano, el sabor africano, es el tambor, es un instrumento de percusión de la batatina, solo es el tambor, pero también hay instrumentos de percusión de la batatina que van a influenciar el ritmo, por ejemplo, si tenemos un bambu que de la batatina, es un bambu que dice un bambu que dice con el nombre y el nombre, puede ver el sonido en el coro, Aquí hay un ritmo, una cadencia de un ritmo. Es una cosa que viene de una cierta región, epic. Aquí hay una presencia de un epic en la Trinidad, por ejemplo, Azorpe, Calypso. Aquí hay un ritmo que se llama Folclor. Criollo. Una cosa que se desarrolla es que está alegrándome el corazón. Así es grande. Aquí hay muchos jóvenes que están tratando de cosas rurales. Principalmente en Buneiro. Aquí hay una cosa de moda. Por lo largo tiempo, hay una juventud. Jéon, por ejemplo, está haciendo un buen uso de Jéon. Irsais. Irsais. Molina. Molina. Moca. Luis Moca, por ejemplo. Está exponente en la hora de un movimiento que nunca va a poder esperar. Que un joven lo sale en la vanguardia de una expresión cultural. Así es muy bonito que está sucediendo ahora aquí. Pero que está mostrando así. Ahora aquí hay una época. Es una palabra época. Pero la época no tiene un valor en lo que está pasando. La época no tiene nadie. Porque toda la época era el age of aquarius. Porque literalmente hay un fenómeno. Sí, nosotros tenemos aquí un fenómeno, mítame, cósmico, que nos, mucho más que subicaya aquí en un lugar, mucho más que pegata en la candela, es un fenómeno ahora que artísticamente, intelectualmente, científicamente, nos está ganando, nos herencia y nos descendencia. Entonces, me gustaría hacer un gran hobby, me gustaría hacer lo que Terramar Museo y ahora, Kiko, es una charla interactiva en el lugar, me sentí mucho más, me gustaría, me fascinar de escuchar, un rato pasado, es lo que me presentaron, la señora Alstaca y Andrea Trecedilante, me gustaría hacer un buen trabajo, me gustaría hacer un buen trabajo, me gustaría reconocer de una época bonita. Una pregunta curiosa para mí, para mencionar islamista. ¿Es que tiene una cabina de África? ¿No han bien manifestado la religión en el corso? No, no han dado a prohibir hacia él, prohibir completamente la religión. Prohibir, prohibir, prohibir. Prohibir y, por lo mismo, la prohibición, no han dado a ser consecuencia, ¿no? La consecuencia, ¿no? De consecuencia, ¿no? De consecuencia, de consecuencia, de consecuencia y no solamente para, no, no, pero para la Iglesia Católica, está reprimiendo cosas todo el tiempo, ¿no? y está una expresión, pero hay una traducción oral, por ejemplo, un día es sitio en una corzón, uno que es, sirve como un laboratorio para la creencia espiritual, como se llama, el brujo, montamiento, el misterio, está en Colón. Colón, no está en camino, no se conoce el centro comercial de Colón, pero Colón está en un área con la creencia, a través de ahí, la creencia de la gente no está vendiendo bandas, para vender cosas, etc, etc, pero cuando pasa la noche, a través de ahí, no está vendiendo a través de ahí, no está vendiendo bandas, pero a través de ahí, hay gente que se llama, no está vendiendo bandas, pero a través de ahí, no está vendiendo bandas, el tráfico de género el tráfico de género Es una cosa más extraña, es lo que ella cree. Altamayor, más allá de Colón, ¿no? También 6 meses. ¡Den Colón! ¡Den Colón! ¡Danko, Bob! ¿Todo un mensaje para el presidente? Bueno, voy a dar más y más agradecido por la oportunidad, más y más agradecido. Un día más me quiero llamar de mi parte, de parte de mi familia también que está siguiendo el Turbo Cosén. ¡Más allá más allá de mi trabajo, como también está así! ¡Cambién, voy a dar más allá de mi trabajo, voy a dar más allá de mi trabajo, me estoy parado en la puerta! Y un mensaje que me tengo que dar en todo el siguiente programa aquí, no tener vergüenza de mi descendencia. Voy a estar bien, voy a estar descendiente de una cultura muy rica en el conocimiento, de la cultura que, gracias a Dios, poco a poco ahora que nos se reconocen con él, y nos amecer más allá y luego, con la cultura que nos ha producido, con el concepto filosófico. Un rato, por lo menos, era desarrollar en Europa, pero que ahora aquí, poco a poco, estamos siendo conscientes de ser y más orgullosos de nuestra descendencia. Informar más, busquen información, lesa, suben a la web, vamos a ir al sitio, arriba a la web, que voy a tener un poco, pero hay un poco información que tenemos. Tenemos más allá de la altura sobre el orgullo de mi descendencia de comenzar a ser quien vota. Gracias, Bob. Un orgullo ahí, para finalizar, porque ahora con, de un 40 años pasado, el monariano no estaba muy bien, el músico criollo ahí estaba muy bien, el músico de Japón. Entonces, irónica, que un europeo, un rúpeano, un rúpeño, un rúpeño y un rúpeño, como el músico Bруlado, donde un barco nuevo, un diópeño, a encontrar una contraddic联o en la gente de la docta, sobre la cosa. Entonces, yo pienso bien, un holandés europeo, Nico de Han, que viene a realizar eso ahí, entonces, él comenzó a grabar cosas aquí profesionales con él. En él no se comenzó a tener el grupo VATAPANA, con el grupo Foyán Boyz, con el Palio Uyri, está interesante para él. Yo creo que va a partir de aquí, no es orgulloso de nuestra música, de nuestro canto, como se presenta orgulloso también de nuestro origen, de una cantica y música.